Una buena noticia, la marca Air Jordan, para muchos mejor baloncestista del mundo, acaba de anunciar su mayor roster de embajadoras femeninas en la historia. 11 jugadoras de la WNBA serán embajadoras de la marca, estarán representando, usando la marca Jordan durante los juegos y durante sus actividades extracurriculares. Dijo Michael Jordan que el mundo necesita voces femeninas y no podemos ignorar eso, o si no, no estamos creciendo. Felicidades para ellos. Cada vez más se ve como las mujeres atoman la predominancia que les pertenece en el mundo. Cada vez son más las protagonistas femeninas en diversas películas. Y a los hombres estamos relegados a un rol de apoyo, como muchas veces sucede en la vida real. Así que para mí es de mucho orgullo esta noticia, me alegra bastante, porque yo creo que promover la equidad sin importar el sexo es lo que nos va a llevar a nosotros a crear una mejor sociedad, a crear un mejor país y un mejor mundo. Totalmente de acuerdo con nosotros. Tenemos algo muy importante a partir de ahora y es para los emprendedores, con nuestra invitada del día de hoy, Clary Díaz. Clary, muy buenas tardes. ¿Qué nos tienes? Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Aquí lluviosos un poquito. Estuvo lloviznando. Estamos bien aquí como fritos. La cabina está un poco frita, pero bien, felices. Cuéntanos, ¿qué nos traes para los emprendedores y las emprendedoras? Yo hoy estoy en Santo Domingo. Gracias a Dios. Por lo regular siempre me conecto desde San Cristóbal. A propósito, para las emprendedoras. Realmente los tips de hoy son para las emprendedoras. Qué bueno que estaba haciendo esa mención sobre el tema de la participación de la mujer antes de la entrada mía y justamente por el tips que vamos a entregar hoy al emprendimiento femenino. Las emprendedoras femeninas. Bueno, los tips de hoy es que el crecimiento de emprendimiento femenino está subiendo a nivel de Latinoamérica en una tasa de un 6% y hacerle el llamado a todas las chicas, adolescentes, mujeres de 14 años y arriba, como yo digo, y hasta los 36, a la juventud también de espíritu, a las adultas mayores. ¿Por qué no? A emprender, a emprender. Hay muchísimas teorías, muchísimas investigaciones y muchísimas metodologías apoyando el desarrollo de las emprendedoras, de las mujeres y las oportunidades que hay de negocio también para las mujeres. Hacerle el llamado también a que esos emprendimientos, esas soluciones también de mujeres puedan hacerlo con un enfoque de triple impacto, o lo que llamamos triple hélice, que sean soluciones social, económica y medioambientalmente viables, que es lo que entendemos como triple impacto. Que sean emprendimientos que beneficien esas tres cosas para de verdad hablar de sostenibilidad a nivel de emprendimiento. Así que a todas las emprendedoras que nos escuchan en República Dominicana, hacerles ese llamado a que hay una oportunidad para ser mujeres totalmente productivas a través del emprendimiento. Pero la tecnología también está a nuestro favor. Hay un nicho bastante importante a nivel de emprendimiento en tecnología que todavía está esperando muchas ideas buenas de nosotras. Así que ese hoy es el llamado. Dentro de los tips interesantes, número uno, existen plataformas ya en el país apoyando. No sé si han podido observar los beneficios que el gobierno dominicano y el ministerio, a través de mi PYME, específicamente mi PYME Mujer, es el programa que está apoyando para las mujeres a nivel de emprendimiento. Y también a nivel de plataformas digitales, también están comunidades de desarrollo en el país, de tecnología, también apoyando. Está en el tema de la carrera también STEAM, o en español la ciencia, la tecnología, las artes y las matemáticas, que también son herramientas que ayudan a potenciar esa imaginación y esa creatividad en las mujeres para crear y para generar invenciones y generar nuevas soluciones y oportunidades. Yo creo que el emprendimiento es una ruta para que las mujeres también sigan desarrollando y sigamos también fortaleciendo esa plataforma de independencia y de colaboradora, en el buen sentido de la palabra. Y ser también ente con mucho más empuje de apoyo a la generación de oportunidades e ingresos en el país. Ya día tras día se ve el rol de la mujer con mayor relevancia a nivel de plataformas de tecnología, por ejemplo, como Google, en Facebook, en plataformas, por ejemplo, laborales, también en el área industrial. Y todo eso es una forma también de emprender. Así que en mi comentario y mi llamado el día de hoy, todo eso sin dejar de lado que lo conecten con los días anteriores de participación, que va todo muy conectado. Tratamos de que siempre las intervenciones de los martes estén conectadas y garanticen ese hilo conductor con lo que se dice el martes anterior, para que puedan de alguna forma sacarle provecho a nuestra participación. Así que gracias a la rumba y a todo ese equipo interesantísimo que hace posible esto y a que sigan apoyando en el emprendimiento, que de hecho ya no es una opción. Yo diría que es la única en este momento. Hay que hacerle frente al emprendedor COVID, que sacudió al mundo y nos dijo que tenemos que reinventarnos. Y la única forma de reinventarnos es emprendiendo. Así que buenas tardes. Gracias, gracias a Clary Díaz, que siempre nos trae informaciones precisas, técnicas y ayudas para los emprendedores dominicanos. Gracias, Clary. Este programa sigue siendo tuyo todos los martes.